¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer un flan de cava o flanes de cava. Pues se puede aprovechar para Navidad o con los restos de cava que nos van quedando podemos hacer esta receta. En mi caso la verdad es que cava sobra poco. Pero bueno, vamos a hacerla. La tenemos en recetas creadas de nuestro Cookidoo y para ello necesitamos, para esta receta necesitamos 450 gramos de cava, una ramita de canela, necesitamos la piel de un limón, si no tenéis limón le podéis poner naranja también, no pasa nada. Necesitamos también 6 huevos, 150 gramos de azúcar, un litro de agua y caramelo líquido para las flaneras. Las flaneras podemos utilizar, las vamos a poner en el baroma, el flan lo vamos a hacer en el baroma. Yo tengo las flaneras de Thermomix y tengo también de las de aluminio de las de usar y tirar. Nos caben las dos en el baroma, ¿vale? Entonces que sepáis que tenéis un molde redondo de los que caben, siempre que quepan en el baroma, también podéis hacerla ahí en lugar de flaneras individuales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar a cocinar. Le damos y empezamos. Nos dice que pongamos en el vaso el cava, la canela y la piel o de naranja o de limón. Bien, el cava no lo tenemos pesado, lo vamos a pesar, que son 450 gramos. Vamos. Va, 450 gramos. Ponemos también la canela, la ramita de canela y la piel de naranja o de limón. Y ahora ponemos 5 minutos, baroma, velocidad 1, sin cubilete. Ya sabéis, en el dibujito de las cuchillas, 5 minutos, temperatura baroma, velocidad 1. Vamos a infusionar esto. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es colarlo y reservarlo. Lo vamos a colar aquí. Nos quedamos solo con el cava y quitamos los restos. Anda, que no he cogido la espátula. Ole yo. Bien. La dejamos ahí, que bien huele. Y ahora nos dice que pongamos en el vaso los huevos. Seis huevos, ¿vale? y el azúcar. Bien. Y ponemos 15 segundos a velocidad 4. Ya sabéis, en el dibujito de las cuchillas, 15 segundos, velocidad 4. Vamos a rezar todo. Vale, ya lo tenemos. Le damos al siguiente y dice que incorporemos el cava reservado y mezclemos 30 segundos a velocidad 2. Echamos el cava que teníamos guardadito. Y ahora son 30 segundos a velocidad 2. Vamos a mezclar todo. Vale, ya lo tenemos. Ahora nos dice que caramelicemos unos moldes. Ya los tenemos caramelizados y que echemos la mezcla en los moldes. Bien. Vamos a poner mezcla en los moldes. Vamos a ver si tenemos bastantes o tenemos que caramelizar más, ¿vale? Bien. Ahora cuando esté, volvemos. Bien, pues ya las tenemos. Tenemos 6 de los moldes de los de Thermomix y 4 de los moldes de las flaneras estas de aluminio, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a hacer va a ser coger papel de aluminio y vamos a tapar las flaneras con papel de aluminio, ¿vale? A ver, no sé desde dónde lo veis mejor, pero las tapamos todas con papel de aluminio. Ahora voy a taparlas todas y ahora volvemos, ¿vale? Para que veáis. Seguimos con la receta. Bien, pues las tenemos tapadas con papel de aluminio y las ponemos en el aroma. No nos caben todas, ¿vale? Entonces las vamos a hacer en dos veces. Papel de aluminio, tapadas con papel de aluminio y el aroma. Y ahora le vamos a tapar con papel de cocina. Vamos a poner papel de cocina por encima. Esto es para que el vapor del aroma, pues si tenemos alguno mal cerrado, se rompe el papel, no le caiga agua a los flaneras, ¿vale? Vale, tapamos. Bueno, no sé si habéis visto cómo he puesto el papel de cocina, sí. Tapamos. Bien, siguiente. Ponemos el agua en el vaso. El agua era un litro de agua, o sea, mil grados de agua. Vale. Colocamos el aroma. Ya sabéis que para poner el aroma le quitamos el cubilete a la tapa. Ponemos el aroma en su posición. Como no nos cabían todos, pues lo haremos en dos veces, ¿vale? Pero vamos a, de momento vamos a hacer esta. Treinta y cinco minutos. Temperatura varoma, velocidad dos. Treinta y cinco minutos. Temperatura varoma y velocidad dos. Vamos a hacer nuestros planes. Bien, pues ya está. Ahora nos dice que dejemos enfriar, desmoldemos y adornemos. Bien, vamos a abrir el aroma. Quitamos el papel. Voy a coger un trapito porque ahora seguramente me quemaré al intentar coger el papel. Vale, un segundito. Vale. Vamos a ver. Vamos a coger un flan. Este que está más arriba. Vamos a ver, a quitarle un poquito el papel para que veáis cómo está. Así. Mira. ¿Veis qué pinta? Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es dejar que se enfríen y desmoldarlos. Bien, pues vamos a dejarlos enfriar y luego os subiré una foto de cómo han quedado una vez desmoldados, ¿vale? Como sabéis que nos habían quedado otros cinco ahí, los voy a poner a hacer ahora para tenerlos todos hechos. Pues nada, ya veis qué facilito. Podemos hacer un rico flan de cava con nuestra Thermomix para aprovechar restos o para aprovechar en Navidades, lo que queráis. Recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis, que le deis a me gusta. Y ya sabéis, en comentarios podéis dejar cualquier cosita que os ocurra. Me encanta leer cuando decís que habéis hecho las recetas, que os han gustado. Y sugerencias, no sé, si hay alguna receta que queréis que hagamos, pues pedirla. Que si no la hemos hecho, pues lo intentamos. Aquí por probar, que no quede. ¿Vale? ¡Chao! ¡Chao! ¡Ja! ¡Ja! Gracias.